Aló, ¿sí con quién? Con Eduardo Eduardo, Eduardo ¿Escuchas la canción que tenemos de fondo? Eduardo, ¿quién canta esta canción? Mi bebé, amigo ¡Qué hay hasta él! ¡Qué es eso! ¡Vos, qué buena música! ¡Qué es eso, vos! El tema se llama Word Las palabras no vienen fácil ¿Quién canta esta? F.R. Davis F.R. Davis ¿Bien? ¿Cómo se llama usted, Berrín? Eduardo, ¿se llama usted? Eduardo, perfecto ¿Cuántos años, Eduardo? 27 27 años Aléjate un poquito del teléfono, por favor Para entenderte Perfecto, cuéntame 27 años de descripción física, Eduardo 27 años de descripción física Exacto Perfecto, ¿ya? 72 kilos Aléjese un poquito del teléfono de nuevo Le pedimos, por favor No sea porfiado 72 kilos Ya Pelo castaño claro Estupendo, ¿ya? Ojos Café Oscuro Ya, oh, ya, ya Con textura atlética Hago bastante deporte Pregunta aquí el bolsita ¿Cómo andáis de culo? ¿Qué tal las nalgas? Hay trastas ¿Ah? Hay trastas ¿Las tienes aguatonadas? ¿Las tienes formaditas? Trabajadas Trabajadas Nada mejor que un hombre con nalgas trabajadas Cuéntame ¿Tienes trabajo o no tienes donde caerte muerto? Trabajo estable Trabajo estable ¿Ganas bien? ¿O llegas a fin de mes al 3 y al 4? No, gano bien Trabajo en el área de la salud En el área Ah, claro Ahí se gana muy bien Porque La salud es un negocio en Chile Cuéntame un poco ¿Qué gustito te gusta Darte de vez en cuando? Con amigos A veces nos arrancamos Al casino Caminamos Tomando Su cobertito En ropa Perfecto Alguna fiesta Perfecto Es bacán salir con los amigos Perfecto Yo también hago lo mismo Los sábados Fijo el búnker La pasamos para acá Cuéntame un poco ¿Cómo anda la higiene? Es increíble Todos los días juguitas Una o dos presas al día por lo menos Ah, bien ¿Entonces te jabonas bien las presas? Todas las presas Con lejos ¿Cuánto te estás cortando la uña y las patas? Todas las jabonas Con lejos La uña y las patas 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 Cuéntame ¿Es de uña blanda O hay que entrar a cortar con un napoleón Las garras? No, no, no ¿Eres peludo O lampiño? Ni peludo ni lampiño Qué buena canción Que escuchamos de fondo Qué buena canción ¿Sabes cómo se llama esta canción? ¿Pita? No, no Es el nombre Este es un temazo Que se llama Se la vi Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es la canción de una chica Que viendo a su profesora Haciendo gimnasia Se le salió Un pedazo Digamos ahí De la intimidad Y por eso se llama Se la vi Un bolocazo Pero de hombre Se la vi Cuéntame ¿Alguna vez has estado en cana? No, nunca Antecedentes Papeles manchados Ningún papel manchado ¿Cómo eres Para La cocina? Me gusta cocinar Yo solo Así que Hay que levantarse ¿Cuál es el plato Que mejor te queda, amigo? Las pastas Las pastas Las pastas te quedan buenas Pregúntame a mí ¿Cuál es el plato El plato que me queda más rico Cumpita? Pregúntame ¿Cuál es tu mejor plato Peladito? Compita las maruchadas Me quedan muy ricas Sobre todo la de camarón Me queda, pero Filete Póntame un poco Si es que Bueno Le quiero un huevo a Rie Y ese es como el toque exótico Póntame un poco Drogadicto Alcohólico Amigo del safate No, 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 para nada Alcohólico No es necesario No me tomo Para pasar con los amigos Perfecto Pregunta Psicológica ¿Te has pelado dos veces En una noche? No Gastos Gustos cuáticos en la intimidad ¿Has practicado tríos? Lluvia dorada Sofilia Clown kiss Black kiss Estiramiento ¿O has hecho el amor con un pollo? No Ninguna de esas Simplemente disfrutar con la pareja No nos mientas Se puede innovar con la pareja De muchas formas Oye, que tremenda canción Que tenemos de fondo ¿Quién canta esta canción? Marti Bali Marti Bali ¿Qué tremenda canción? Perfecto ¿Vos sabés cómo se llama esta canción? ¿No? ¿Qué hay a ver el puto? Poema Pensamiento O canción Para conquistar a una chica ¿Qué preferirías? Poema Poema ¿No puedes sorprender con un poema O un pensamiento Para las chiquillas Que ya están preguntando por ti Aquí en el WhatsApp de la radio Vamos Sorpréndenos Amigo No No Pero un pensamiento Un pensamiento Cerca de las mujeres Por ejemplo Vamos La vida sin ustedes Sería totalmente Distinta Pero le falta un remate Un remate al pensamiento Vea Vea Muy bien A ver Intentémonos Nuevamente Vamos No, tranquilo Vea Tranquilo Pero ella muy bien La vida sin ustedes Después cuando conozca a alguien Tiene que nacer en el momento La vida O con la mujer indicada La vida sin ustedes Sería distinta ¿Por? Porque nos alegran día a día ¿Eso te gustaba tan? ¡Eso te gustaba tanto! ¡Tanto te gustaba! ¡Tanto te gustaba! ¡Dormir! Oye, cuéntanos un poco ¡Ay, qué simpático! ¿Consumes pornografía? No ¿Alguna vez te has comido un travesti? ¡Qué tremenda canción! ¿Sabes quién canta esta canción? ¡Que allá está el buque! Este es From the Beginning Con Emerson Light Emerson Light & Palmer Ya, cupida Vamos a dar su teléfono O su Facebook El teléfono El teléfono El teléfono ¿Chica de qué edad, amigo? De 24 a 30 24 a 30 años ¿Físicamente da lo mismo? Eh, o sea, la con textura delgada No gordita No me gusta la gordita ¿Estás discriminando? Puede tener sus chiquitos de más Pero no me gusta la gordita Ah, o sea, ¿estás discriminando a las guatonas? No, no las discrimino Pero sin gustos no hay nada Aquí nos discriminamos Por muy guatona o vaca Que sean aquí Aquí igual las marcamos Ya Vamos a ir entonces Con el teléfono de nuestro amigo ¡Atención! ¡Atención! Guatonas Atenerse de llamar Porque este no No quiere nada con la guatona ¡Atención! Vamos a darle el teléfono De este soltero Pero atenerse de llamar la guatona Porque este no está nada para riacanao ¡Atención! ¡Atención! El siguiente, el siguiente soltero No está nada para libertar guatona ¡Atención! Este no estará para andarle comprando forraje Este está discriminando a la guatona ¡Atención! ¡Atención, Eduardo! Vamos con el teléfono Que lo tengo acá anotado ¡Vamos! 6, 1 ¿Ya? 2, 1 8, 2, 9, 3 Lo vamos a repetir Eduardo tiene 27 años 61 21 82 92 Sí 61, 21 82, 93 Eduardo, 27 años Atenerse de llamar la guatona ¡Chao, cumpa! Que le haya bonita Ojalá que no le saque ninguna guatona ¡Chao! 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 ¡Chao!